Dice el equipo ganador de cooperativa, está preparado, tiene su micrófono dorado para llevar su relato al mundo. El regalón de la sintonía, Riesto Díaz Correa. Gracias tío Lucho, los 22 actores ya están en el campo de juego. Comenzó el partido, la historia de hacer marcha señoras y señores. Muy a la pelota el equipo de San Luis, de norte a sur carga colo-cola, de sur a norte lo hace el equipo de Quillota. Por el juego de ellos que tiene el paraguayo para bajarle y atleta a sus compañeros, con eso Guede ha modificado un poco la defensa. Primero, lo tuvo colo-cola, el primero, topo caneo. Sí, una pelota envenenada con Malice. El paso que viene para Jaime, para Canito Valdez, tocó para Fernando Mesa. La pelota la tiene Mesa, Mesa toque y descarga, juega para Claudio Baeza. La pelota la tiene Baeza, tira la diagonal pro-rex central, domina por dentro, tocó, descargó. El pase para Vilche, no, el pase para Villanueva, tocó para Opaso, está, le pegó, pasó. Golazo, golazo. Gol. 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 De Colo, 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 Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 mató Óscaro, paso el torta, le pegó con zurda, cayó el primero en el Monumental, lo grita con el alma, le pegó con zurda, la puso arriba, donde se junta vertical con horizontal, nada que hacer el portero Nacho González, y la pelota dentro 28 minutos de la etapa inicial del partido, desata el delirio en el Monumental, aparece el torto paso exquisito, finito con zurda, arriba, donde no llega nadie, la pelota dentro del arco, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 1 para Colo, Colo, 0 para San Luis, 28 de la etapa inicial del partido, el torta Óscar lo paso, Óscar el torto paso para Colo, 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 1, 0, ve que viene la contra, ve que viene la contra, la pelota la tiene Jaime Pajarito Valdés, está para Vinci, tocó Valdés, está para Valdés, está, 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 Galó, está, había nuevo gol, gol el canterano, gol el canterano, gol, gol, gol del canterano Villanueva, no lo vas a olvidar nunca papá, gol, al canterano Villanueva, no lo vas a olvidar nunca papá, gol, ¡Boló! De Colocolo, de Colocolo, de Colocolo De Colocolo, de Colocolo De Colocolo, de Colocolo Pelota en la red, pelota en la red Pelota en la red, mató, mató, mató Mató, 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 mató Mató de contra, mató de contra Esteban Efraín Paredes, Jaime Pajarito Valdés Ve solo, para que aparezca Guillaino Villanueva, soltó la derecha Sobre el costado, bajo, y a celebrar Colocolinos, Colocolo 2 San Luis 0 De contra Colocolo Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató El campeonato Carlitos Pita Nueva señores Colocó 2, salud y 0 Acá está Esteban Efraín Paredes Tocó para Vilches, acá está Andrés Acá está Andrés, la tiene Vilches Tocó de primera, el pase que viene para el torto Paso de nuevo está ¡Gol! ¡Del torta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colo-Colo, de Colo-Colo, de Colo-Colo, de Colo-Colo, de Colo-Colo! ¡Gol! ¡De Colo-Colo! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató De nuevo el torta, de nuevo el torta De nuevo el torta 25 minutos de la etapa final del encuentro Señoras y señores 3 para Colo-Colo, 0 para San Luis Pared perfecta, espectacular Se la marcaba, se la leía y se la marcaba a Vilches Se la leía y se la marcaba a Vilches Andrés Vilches, balón dominado Toca para el torta Le pega con derecha abajo Sobre un costado del Nacho González La pelota adentro y a cobrar Y es el tercero para Colo-Colo Pelota en la red, pelota en la red Mató, mató Colo-Colo 3 San Luis, 0 De nuevo lo hizo el torta ¡Gracias! ¡Gracias!